La acusa porque nos la agarran con nada. No nos agarran con nada. ¿Se le manda una pistola en lugar? Sí, con una pistola, pero la pistola es una cosa y lo que quiere implicar es otra. ¿Qué le quieren implicar? Supuestamente en varios tracos, pero que no hay baila. ¿Dónde fue que la presa pagó? En la agencia pagando. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. ¿Entonces qué pueden decir ustedes? No, que no nos agarran con nada. Simplemente que yo tenía una pistola ilegal que la había comprado, sí. Era mía, pero que no nos agarran con nada. No pueden decir que yo he arrebatado porque no tienen pruebas ni tienen nada.